es decir, conoces a alguien que aparenta una cosa, dice otra, aparenta lo que no es conoces, yo creo que sí, yo creo que sí, todos conocemos a alguien que aparenta lo que no es y resulta que ese es uno de los pecados que nosotros cometemos todos los días, aparentar lo que no somos, entonces eso nos mantiene en estado de estrés, en estado de angustia, en estado de desolación, nos mantiene muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque nos ponemos cada máscara, nos ponemos cada, cada, cada situación, entonces cambiamos de máscara rápido y eso nos mantiene en estado de estrés, estoy así, aparentando, conoces a alguien, Juan, Milena, conoces a alguien que aparenta una cosa que no es, que por dentro es así como estaba, así de feo como esto, pero no, cuando llega la mamá se pone lo más de bien, cuando llega el papá se porta lo más de bien, yo creo que los niños sí saben de qué estamos hablando, sí o no, que cuando la mamá no está, ustedes hacen cosas que no deben de hacer, ¿cierto? Así somos todos, así somos todos. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema, me encanta, me encanta el tema, porque estaba evaluando, ya hicieron la lista de pecados, estamos hablando, vamos a hablar de pecados hoy, vamos a hablar de pecados, a ver Vanessa, ¿cuáles son sus pecados? Confíese, confíese, que usted cuando la mamá no está se comporta de una manera, cuando la profesora no está se comporta de otra manera, cuando va el cura se comporta de una manera, sale de donde el cura y Dios, válgame Dios, es que estoy, ¿conoces a alguien que aparenta lo que no es? Dímelo, yo creo que sí, todos conocemos a alguien y yo me conozco a mí misma, aparento lo que no es, voy a hablar de mí para no hablar de nadie, ¿sí o no, apá? Voy a hablar de mí para no hablar de nadie. Bueno, vamos a trabajar hoy, voy a quitarme ya la máscara, me voy a quitar esta máscara, quítate la máscara María Imelda, llegué yo, llegué yo, es que está ahí, está, hoy vamos a hablar de lo siguiente, mira, primero ayúdenme a compartir, voy a compartir esta página porque estoy compartiendo, miren a mi niña por allá triste y abandonada, pero saben que yo la estoy sacando a pasear bastante, papá, vos estás viendo ahí bien, está viendo bien, ah bueno, a ver, voy a compartir esa cara, bueno, vamos a compartir, ay María Imelda, voy a compartir en la página que administro, listo, ya, ya compartido, bueno, ayer habíamos hablado de que, ay miren el portarretrato, Vanessa, mira cómo me quedó mi portarretrato, hola Lupita, ¿cómo está mi Lupita hermosa? Lupita, ¿conoces a alguien que demuestra lo que no es? mira, me compré, me compré este aportarretrato para tener a mi niña interior presente y ella, cuando nosotros tenemos que tener doble personalidad para poder sobrevivir en este planeta, porque si somos como somos delante de la mamá, la mamá nos pega una pela grandísima y nos hace así, ¿qué así no se hace? ¿qué esto no se hace? ¿cómo nos educaron a nosotros? nosotros nos educaron con un niño interior en pecado, todos en algún momento lo hemos hecho, es el intento de encajar o llevar la fiesta en paz, sí, pero entonces se nos vuelve un problema porque vivimos en estado de culpa y quiero que quede eso muy claro, a ver, yo conozco, me conozco, aprendo a conocerme para no hablar mal de nadie y aprendo a, uno de mis pecados es aparento lo que no soy, entonces yo soy escritora, yo soy coach, pero como yo soy escritora y soy coach y soy mamá, no puedo bailar, no puedo tomar porque yo estoy dando mal ejemplo, entonces estoy privando a una parte de mí que me gusta la música, que me gusta barrandear, que me gusta tomar porque no puedo dar mal ejemplo, ¿conoces a alguien así? entonces claro, los que somos personas que trabajamos con gente, con las personas que trabajamos con público, entonces normalmente tenemos que mantener dos vidas, una que es pública y aparentamos una cosa y otra que es privada y aparentamos y somos otra cosa y pienso que no debería de ser así porque aparentar lo que no es genera un estado de culpa exactamente con muchos perjuicios ah bueno entonces hablemos de ese tema porque ese tema es muy importante, ese tema es muy interesante ¿qué es lo que pasa? que vivimos en un estado, hoy estaba averiguando porque esta parte de la culpa realmente tiene mucha, mucha, a ver, a nosotros nos educaron con una moral, entonces, pero somos holapados por naturaleza, uno va a la iglesia, se confiesa, padre acúseme, padre nuestro, me aculpo, me aculpo, pero sale, sale ese chismo, se autocritica, se autocastiga, se autoflagela, se automaltrata, aparenta lo que no es y por dentro está pensando, Dios mío, si esta persona supiera realmente cómo soy y si esta persona realmente supiera quién, quién, qué estoy pensando, Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname y entonces por dentro vamos generando generando una insatisfacción, vamos generando una culpa y estaba voy a leerles una parte que estaba armando hoy nosotros ayer dijimos, cómo funciona el sistema de pecado, culpa y castigo cuando yo aparento lo que yo no soy cuando yo tengo doble vida cuando yo tengo la vida de la profesional es una y la vida de la persona privada es otra usted no debe mezclar, es más, no sé si les ha pasado a mí me pasa, le hablo, hablo de mí yo tenía dos perfiles de Facebook tenía uno que se llamaba María Cardona, inclusive por ahí está María Cardona voy a buscarlo, a ver, para ver María Cardona yo tenía dos perfiles de Facebook les confieso voy a confesar mis pecados busquen a María Cardona y verá que ahí había una María Cardona ay, qué vergüenza estoy confesando mis pecados ay, yo tenía yo tenía dos, cuatro, cinco, seis, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta personalidades estoy integrando estas personalidades mira María Cardona es que María Cardona feliz cumpleaños ay, vea, y me pusieron feliz cumpleaños y todo hola, quiero enviarte un fuerte abrazo en tu cumpleaños oh my god, mira tengo una María Cardona por aquí y esta no la volví a usar no volví a usar las fotos que porque tenía que tener un perfil familiar y un perfil es que profesional que porque entonces como yo soy escritora yo no me puedo tomar un tequila ni puedo bailar porque yo tengo que aparentar que yo soy coach y entonces yo no podía mostrar la otra parte de mí que me gusta bailar o sea, que falsedad y usted para qué tiene para qué tiene dos a mí dos perfiles yo también tengo dos perfiles miren, ahí tengo dos perfiles busquen, busquen María Imelda Cardona y María Cardona miren, es que con dos perfiles oh my god esa soy yo esa soy yo conoces a alguien que aparenta lo que no es qué cosa conoces a alguien que dice una cosa hace la otra predica muy lindo y habla muy lindo y enseguida llega a la casa y le grita a los hijos conoces a alguien que habla muy bonito en público y luego maltrata al perro de eso sí que estamos estamos cargados de falsedad pero no porque seamos malos al contrario queremos aparentarse ser buenos pero dentro de nosotros somos somos comunes y corrientes es más nosotras las mamás ayudamos a que los hijos sean de doble cara por favor ya 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 quitémonos la máscara ya es más a ver este pelo si es real o es ah fuera de eso cuando se me cayó el pelo no aceptaba que el pelo se me había caído y me ponía pelucas yo tengo uno solo ah bueno Alejandra me alegra yo tengo uno solo y el que no le gusta que no lo vea o que me borre ya es que estamos llenos de falsedad pero la falsedad está en nosotros mismos y si no y el camino para para un una verdadera autoestima es empezar a reconocer esa niña que hay allá atrás que está triste acongojada con culpa saben porque esta niña siente rabia siente culpa siente dolor y siente tristeza porque esta niña siempre la quieren encerrar a esta niña la castigan a esta niña la regañan a esta niña la pegan y ella para poder salir adelante tiene que aparentar lo que no es y al otro día se siente mal y al otro día se siente culpable y al otro día mírenla cómo está esa pobre niña pobrecita falsedades no pero y me estoy hablando a mí no le estoy hablando a nadie bueno miren todo lo que hice esperen les cuento dice la culpa es una emoción que sientes al romper tus fidelidades más ocultas actuando en tu psique a nivel inconsciente entonces ayer me quedé pensando porque esa definición de psique como que no no me cuadro resulta que la psique tiene que ver con el conocimiento del alma la psique es igual al alma y nosotros estamos aprendiendo a integrar el cuerpo con el alma con el corazón con la mente con el espíritu mejor dicho nosotros estamos aprendiendo a integrar todo nuestro ser integrar todo nuestro ser también a ver vamos a esperen un momentito hoy voy a traer a mis muñecos hoy voy a traer a los niños a la mala que yo quiero más que a todas tenemos un perfil para la buena y un perfil para la mala como les parece como somos de valsos que yo lo hice y María Inelda como usted como usted es escritor y como usted es contadora y como usted es hace conferencias y como usted es una persona pública usted mejor guárdese lo que es privado para usted porque que tal que la gente piense que que no ay no qué vergüenza imagínense que una vez a mí me llamaron uno de mis de las personas que yo le daba coach me me llamó y me dijo María Inelda mire le voy a decir algo con todo respeto y yo le dije sí claro dígame que que no hay ningún problema con confianza y sabe que me dijo saben que les cuento el chisme o no esto es un chisme y saben que es que no es que no están chismosas ay me gusta que sean chismosas quieren ser chisme quieren chisme o no quieren chisme hoy quiero hoy quiero contarles ese chisme entonces yo le di me dijo con todo respeto María Inelda quiero decirle algo y yo le dije sí claro bien pueda dígame que 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 pasa y me dice mire lo que pasa es que usted en el facebook pone que toma patrón y que pone que toma tequila y yo le dije y cuál es el problema y me dijo no porque es que usted es mi coach y a mí me da vergüenza que mi coach ponga esas fotos y yo oh sí verdad entonces yo le dije pero vergüenza de qué o sea que tiene que yo tome tequila que a mí me gusta bailar que a mí me gusta parrandear eso que tiene de malo y me dijo no lo que pasa es que tú eres una figura pública y tú eres una escritora entonces no está bien porque estás dando mal ejemplo y yo ok entonces que te gustaría y me dijo no a mí me gustaría pues que su vida privada fuera muy privada y que nosotros no supiéramos eso y yo le dije ok entonces usted quiere que yo sea la mujer más falsa del mundo que aparente una cosa y que haga la otra y que aparente una cosa delante de ustedes la muy 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 y después detrás de cámaras que es lo que nos acostumbraron a hacer nos cuesta mucho ser nosotros mismos nos cuesta mucho expresarnos nos cuesta muchísimo muchísimo y yo lo he hecho porque siempre nos están diciendo tenga dos personalidades una para el trabajo y otra para afuera tenga dos personalidades una para su mamá y otra para sus amigos cuando la mamá llega uno se eriza cambia la personalidad es más mi papá está aquí al frente y yo ya como que dice pues pucha llegó mi papá o sea o sea o sea o sea que falsedad porque somos tan falsos ¿por qué? porque nos enseñaron no ves a niña como está allá con culpa entonces estaba leyendo la culpa es una emoción que sientes al romper tus fidelidades más ocultas actuando en tu psique a nivel inconsciente que es psique es el alma es el alma y está en tu inconsciente o sea que nosotros realmente nos desaparecemos nosotros y nosotros aparentamos lo que no somos en realidad para poderle agradar a quien y pero es un programa que lo tengo desde pequeñita a esta niña la han regañado porque yo era más necia oh my god yo era una chica en la escuela necia a mi me apá era muy necia ¿sí o no? sí bastante pero entonces y eso que no me lograron peinar no me lograron peinar porque no me lograron peinar pero pero y así todo yo decía ¿y cómo aparezco en el Facebook? a ver tengo doble vida tengo una vida que es esta y tengo otra que es esta entonces ¿cómo hago para el Facebook? ¿cómo hago para integrarme? ¿es tan complicado quererle caer bien a todo el mundo? ¿es tan complicado quererme mirarme en el espejo? aparento lo que no soy por dentro de mí hay una cosa esta foto la voy a mantener ahí es así esta es así como aparentando y la otra por dentro pensando uy yo ¿cómo hice esto? uy yo ¿cómo hice esto? y tenemos un todo un sistema perfecto esto es a nivel inconsciente porque desde hace desde que me conozco he tenido que tener dos personalidades una buena y una mala para poder sobrevivir porque sin estas dos personalidades no podríamos vivir listo pero vamos a ir paso a paso el sentirte culpable esa niña cuando saca la mala que para la mala es lo que usted crea una creencia un paradigma una norma algo que su mamá cree que es malo pero que en realidad no es malo es que su mamá cree es que su abuela cree es que su tía cree es que su hermano cree es que su papá cree pero no es malo él cree que es malo es para la perspectiva del otro y entonces como eso se quedó en el inconsciente esta siempre está escondida esta siempre en la mala y tiene un dedo así que se llama te acuso entonces el sentirte culpable te lleva a los deberías que habíamos hablado ayer debería haber previsto debería haber hecho debería haber actuado con más cuidado debería haber sido más prudente es que fui imprudente me puse a tomar y subí una foto que tomo tequila eso se llama imprudencia porque uno tiene que dar buen ejemplo pero cual buen ejemplo si cual buen ejemplo o sea que es que es buen ejemplo entonces debería haber sido más cuidadoso no debiste haber hecho eso entonces vivimos en el debería debería haberlo debería 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 y nos quedamos con ese programa y el detalle es el siguiente que les voy a contar dice al sentir esta emoción de culpa porque entonces debería quedas así culpable aparentas lo que no es y como aparentas lo que no es dentro de tu inconsciente dentro de tu psique dentro de tu alma dentro de ti en lo más profundo de tu ser sabes que así no es y entonces empiezas a sentir la emoción de la culpa y entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó con la culpa? al sentir esta emoción de culpa creas universos o mundos paralelos de sufrimiento oh my god o sea que cuando yo aparento lo que yo no soy yo soy una persona que sufre cuando yo aparento lo que no soy soy una persona que vive en una galaxia de sufrimiento soy una persona que genera soy una fábrica de dolor soy una fábrica y ¿saben qué? ya me quiero quitar todas las máscaras y si no me quieren no me quieran con que yo me quiera estoy bien ya ya no más ya no máscaras quíteselas quítese esas máscaras integre esas dos niñas intégrelas usted necesita esta y necesita esta las dos son lindas hermosas divinas preciosas eso fue mentira lo que le dijeron a usted cuando estaba chiquita eso fue mentira porque todo fue de acuerdo a la perspectiva del otro estaba miren lo que es que es que he estado wow al sentir esta emoción de culpa creas universos o mundos paralelos entonces creamos como dos mundos uno falso de acuerdo a la situación y de acuerdo a este creamos otro mundo y cuando nos emborrachamos han visto los borrachos cuando el borracho se emborracha saca lo que es cuando el borracho se emborracha como decía la canción se le moja la canoa cuando al borracho se emborracha sale la otra personalidad cuando claro somos y entonces nos nos perdemos y quedamos perdidos porque realmente quienes somos porque no nos aceptamos porque no nos reconocemos porque no porque lo malo que hay en mí para mi mamá que en paz descanse mi mamá y que en paz descanse mis abuelas pero las tengo que nombrar porque porque siempre exigieron que fuéramos de tal forma cuántos hay cuántos secretos hay cuántas mentiras hay entonces el sistema está montado para eso para tener esa 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 doble personalidad entonces vamos creando mundos paralelos de sufrimiento el problema es que creamos mundos paralelos de sufrimiento no estamos creando un mundo paralelo de euforia no señor estamos creando un mundo de dolor puesto que según la teoría del todo crean la realidad alimentada por tu imaginación es como si fueras un ordenador que en la medida que continúas con este sentimiento de manera prolongada los materializas en enfermedad en enfermedad y se reflejan en el cuerpo entonces un cuerpo con culpa una niña así abandonada una niña que no quiere reconocer lo malo que hay en ella pero no hay nada malo en ella todo es bueno lo que pasa es que cuando ella estaba chiquita la mamá le dijo que eso no se hacía y la señalaba así y le generó y le dijo que ella era mala pero usted no es mala usted no es mala mi amor mira este ejercicio lo he hecho con las niñas a las que les hago coach y cogen esos muñecos y se pegan unas lloradas y me dicen es que yo soy mala y yo le digo usted no es mala usted no es mala quien le dijo que era mala su abuelita que no la quería cuando estaba chiquita su abuelita su abuelita que le dijo no la quiero usted es mala quien le quien por dios a quien se le ocurre decirle que una niña de 5 años es mala cuantas niñas de 5 años ya no les han dicho que es mala usted es una niña mala usted no es buena sea buena de comparta cuando uno cuando uno no quiere compartir que significa que esa ok me comí un dulce más rico bueno voy a seguir leyendo aquí ya le voy a decir que es Tesa listo comiendo y hablando hola mi Adriana hermosa dice la teoría del todo dice que crean la realidad alimentada por la imaginación es como si fueras un ordenador que en la medida que continúas con este sentimiento de manera prolongada los materializas en enfermedad y se reflejan en tu cuerpo el sentimiento de culpa lo aprendiste de tus ancestros aprender aparentar lo que yo no soy en realidad lo aprendí de mis ancestros cuando llega la abuela te comportas de una manera que tal los hombres como son de infieles y delante la mujer no rompen un plato pero la mujer se voltea y le ponen cachos hasta con la escoba y son tan descarados y tan conchudos que van y comulgan los domingos y son tan descarados y tan y tan conchudos y es que el sistema está para eso estamos montados para ser dobles cuando usted todo el mundo sabe los problemas de los demás menos la mamá ¿por qué? porque en la calle somos unos y en la casa somos otros el sentimiento de culpa lo aprendiste de tus ancestros aprendiste a aparentar lo que no eres porque tenías que hacer así para poder ser aceptado en la sociedad los niños tienen que aparentar lo que no son para poder que la mamá los quiera para poder caerle bien a la abuelita entonces el sentimiento de culpa lo aprendiste de tus ancestros y fue un sistema que utilizaron para poderte educar es un sistema es un sistema punto tener una buena y una mala fue un sistema de castigo el problema es que nos educaron en un sistema de castigo y miren todo lo que trae ese castigo dice sin embargo hoy hoy tengo 53 años de edad perdón 52 no me voy a poner un año más 52 años de edad y me da dificultad ser original ser auténtica porque siempre quiero aparentar lo que no soy y estoy mamada mamada de eso estoy mamada porque siempre nos quieren como no sé ya yo me quiero quitar todas las máscaras quiero ser esta esta que tiene diferentes facetas pero que la quiero integrar porque el sentimiento de culpa se van a dar cuenta todo lo que hay en ese sistema de castigo entonces ya mi mamá no está ella ya se murió mi papá está aquí mirándome que ya es uno de mis fans I love you so much ya él no me regaña cierto papi que ya usted no me regaña ya no me regaña pero fui tremenda muchacha muy difícil de educarme mucho muy rebelde muy rebelde esta mi niña ya no tengo jefe porque no le trabajo a nadie y precisamente no tengo jefe no le trabajo a nadie precisamente porque siempre me decían yo que tenía que hacer no puedo hablar así no puedo decir así no se puede vestir de esa manera no puede peinarse así tiene que comportarse asada y me querían voltear por todas las maneras porque Marímeida tienes que eres trader dictas cursos en la bolsa de valores y tienes que aparentar otra personalidad no es que usted es inversionista de la bolsa y como inversionista de la bolsa y da clase sobre cómo invertir en la bolsa de valores entonces usted tiene que aparentar qué mamera qué mamera aparentar pero por dentro un sentimiento de culpa un sentimiento de autocastigo el sistema de automanipulación es automanipulación automanipulación y autocontrol wow generando en ti emociones que son desagradables como mira las emociones que generan la culpa escuchen anoten rayen escriban por favor miren lo peligroso que es tener doble tercera cuarta quinta 20 personalidades son desagradables como la tristeza la ansiedad la irritabilidad la inquietud la vergüenza la autocompasión la mala conciencia los remordimientos y todo eso genera ácido en nuestro cuerpo y todo eso deteriora nuestro cuerpo claro ahí está la raíz del problema entonces estaba mirando a mi niña interior miren mi niña interior la dibujé ¿cómo te parece mi niña interior? me quedó bien el dibujo entonces yo necesito trabajar mucho en esta niña interior necesito trabajar demasiado en esta niña esta niña yo la amo voy a llorar voy a llorar voy a llorar voy a llorar yo soy muchillona ¿saben qué? amen a esa niña amenla amenla por favor amen a esa niña mala que hay en ustedes acójanla abrácenla porque miren todo lo que hay miren esto es un sistema ¿sí? entonces bueno miren lo que es un sistema cada uno dentro de su ser tiene un niño interior esta es una niña perdón una niña y también un niño o si tiene un niño y una niña sí porque tenemos una energía femenina y otra masculina ah sí sí pero hoy no vamos a hablar de eso vamos a hacerlo así bueno entonces entonces esta niña tiene una culpa vive con culpa ¿por qué? porque siempre la señalaron y porque siempre le dijeron que tenía que aparentar lo que no es para poder sobrevivir aquí en esta sociedad esa fue así simple entonces esta niña tiene unos pecados porque los pecados son todo lo que ella en su ser en su alma en su psique es pero que frente a la sociedad no puede ser entonces ella considera que es un pecado y resulta que me puse a mirar que es un pecado y mira lo que es un pecado un pecado es una transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo o que falta a lo que es debido consiste en una acción o omisión que provoca sentimiento de responsabilidad por un daño causado ya sea por negligencia imprudencia o falta de experiencia entonces resulta que como yo me estoy en el modo de pecado todo el tiempo tengo esta niña así todo el tiempo tengo una niña en estado de pecado entonces resulta que ese pecado en mi psique en mi inconsciente yo me siento mala y me siento alejada de Dios porque de acuerdo a la religión Dios no me quiere y quien le dijo a usted que Dios no me quiere eso si fue una mentira esa si fue una mentira muy grande como así que Dios no me quiere no pues si no me quiere oh my god oh my god por favor no eduquemos más a los niños así por favor esto es un esto es un esto se llama un suicidio saben que que está pasando las personas están auto flagelando miren todo esta soy yo esta soy yo miren yo miren yo mírenme a mí miren manejo sentimiento de culpa espérate que es que este volumen voy a mermar aquí un poquito ahí ok entonces miren todo lo que tengo acá aquí estoy destapando todo ok resulta que María Imelda ahí ahí ven bien si te resulta que vivo en estado de culpa y la raíz de la culpa es el pecado entonces ya dijimos pecado que es pecado es una falta si pecado que es es un error pecado que es es un fallo pecado que es un delito pecado que es una infracción pecado que es un desliz vivir en estado de pecado la realidad es un verdadero crimen es la manera de automanipulación para mí la más oh my god eso es horrible o sea yo no sabía que esto era tan horrible resulta que el pecado eh que es pecado critico me critico me maltrato me maltrato pecado es vivir en estado de estrés despacito 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 ya no contesté ok es muy importante para quien es pecado que es pecado porque es que aquí lo que dice que es por un lado es una transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso pero es pecado para quien para mi papá para mi mamá para mi abuela para mi tía para la sociedad pero si para mí no es pecado o sea cuál es tu percepción de la vida entonces es una es una transgresión y entonces te señalan y dijiste hiciste algo malo y cuando te ponen el dedo así y te dicen hiciste algo malo ahí mismo el niño dice uy estoy en estado de culpa inmediatamente estoy en estado de soledad inmediatamente estoy en estado de depresión estoy en estado de angustia estoy en estado de dolor que es pecado cuáles son tus pecados cuando te criticas cuando no te aceptas cuando a toda hora le estás diciendo a esta pobre niña que es mala esta niña no es mala no señor no señor esa niña no es mala cuando te maltratas cuando cuando te sirves demasiado cuando no hago ejercicio cuando no me cuido cuando no sé marcar límites cuando pierdo cuando pierdo el tiempo en pequeñeces pecado cuando abandono mis metas cuando pospongo actividades entonces que pasa cuando pospongo actividades como me siento me siento mal me siento culpable que me estoy diciendo usted es mala usted pospone actividades usted no es disciplinada usted no es que estoy haciendo autocastigándome todo el tiempo me estoy autoflagelando todo el tiempo cuando me miro en el espejo y no me gusta todo el tiempo me estoy autoflagelando cuando creo que no soy digna de amor cuando estoy implorándole cariño ¿a quién le estoy implorando cariño? usted sí me quiere mi amor si me quiere usted sí me quiere papi ¿cómo así que si usted sí me quiere papi? ¿para qué le está preguntando que sí me quiere? quiera si usted a toda hora cuando aparento lo que no soy ¿sabe qué? ¿sabe qué? cuesta sí cuesta sí cuesta cuesta mucho aparentar lo que no soy cuesta pero ¿saben qué? me voy a quitar todas las máscaras y todas las pelucas me voy a quitar la peluca déjame me quito la peluca déjame me quito las quicas déjame me quito las nalgas déjame me quito las pestañas déjame me quito y me quito y me quito y cuando usted menos piensa ¿con quién se casó? con una bruja con una bruja ahí se me perdió el que estaba haciendo yo aquí este me encantó con una bruja te casaste y apenas sale la bruja y uno dice ¡ay! yo me casé con esta bruja claro pero ay mira cómo está hermosa y linda divina preciosa ¿con quién te casaste? con una bruja ok continuemos con el pecado cuando abandono mis metas cuando pierdo el tiempo en pequeñeces ¿por qué pierdes el tiempo en pequeñeces? cuando no marcan límites ya lo leí ¿qué más? cuando aparento lo que no soy ¿conoces a alguien que aparenta lo que no es? esa soy yo presente presente entonces resulta que siento la culpa y que es el pecado es una falta es un delito es un desliz es un error es un fallo y es una infracción ¿y qué pasa cuando uno siente esto? me siento fracasada frustrada ay juejulia todo eso todo eso son mis pecados ay Dios mío que son todos esos pecados gasto más de lo que tengo ¿quién le ha pasado que gasta más de lo que tiene? ay cuando tengo muchas deudas oh my god cuando me siento obligada y eso que genera en mí degenera culpa duda indecisión inseguridad miedo y no sé expresarme esta es la linda bella y hermosa niña interior de María Imilda Cardona ¿cómo les parece esta niña? y este es el sistema con que estamos educando a nuestros hijos y este es el sistema con que estamos educando a nuestros nietos y este es el sistema con que yo me estoy educando todos los días ¿saben que estoy generando en mi cuerpo puro áxido áxido del que mata me estoy matando me estoy suicidando me estoy desgastando ¿saben cómo se refleja? en un cuerpo deteriorado ¿saben cómo se refleja? porque entonces estamos graves graves Lucas ¿cómo les pareció hoy esto? cuéntenme ¿qué aprendieron? bueno voy a leer lo que aprendieron lo que escribieron porque a mí esto me dejó como como preocupada ay 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 y bueno ¿y para qué para qué es todo eso? mañana vamos a continuar tranquila eso es para tener responsabilidad pero es la peor manera de suicidarnos nos estamos suicidando nos estamos matando nos estamos matando ya bueno voy a leer lo que me lo que me escribieron y ¿qué más? a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? es muy importante que ustedes tengan la lista esa es mi lista me imagino que ustedes tienen su propia lista por favor ya 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 tienen la foto no no me la he tomado no es que usted no quiere tomársela porque usted uy usted todo lo que tiene por dentro que no quiere sacar bueno Milena hola ¿cómo estás? Vane llegó Vane Bravo Vane Gretel hola ¿cómo estás? dice yo en el colegio y con la familia me comportaba de distinta manera que con mis amigos y cuando salgo soy totalmente diferente porque me di cuenta que están llenos de perjuicios y así exactamente claro entonces tenemos doble personalidad somos dobles en todo y entonces nosotros estamos más desintegrados que ni pa' qué muy desintegrados mucho Lupita Martínez hola mi Lupita hermosa I love you so much Sara Palacio Bilbao hola Palacio Lupita hola Lupita dice Lupita todos en algún momento lo hemos hecho con el intento de encajar o de llevar la fiesta en paz exactamente con con la con la con la intención de llevar la fiesta en paz tenemos dobles perfiles dobles personalidades lo que estamos haciendo es generando estados altos de depresión porque todo esto nos lleva a la depresión mañana vamos a seguir con el tema para que vean la gravedad de lo que estamos hablando ganar autoestima mientras pierde peso es todo un proceso de verdad que estoy encontrando muchas cosas con perjuicios pecado y así wow casualmente te iba a preguntar algo sobre esto van cuéntame que me ibas a preguntar van dice de lo que te hablaba de la coherencia claro claro y nunca estamos listos van nunca estamos listos siempre le falta un centavo para el peso porque como estamos criados bajo este precepto de la culpa esa viña vive así en indecisión mire todo lo que trae la culpa trae culpa duda indecisión inseguridad miedo y eso que hace no se expresarme eso es todo una es todo esto parece como una telaraña para qué para manipularte para qué para castigarte wow es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte dice sabes que en varios años a ver voy a poner acá aquí ok sabes que en varios años he buscado ayuda con la única que he logrado empatizar ha sido contigo ay que cosa más hermosa i love you money en serio me imagino que si ha sido donde muchas psicólogas ha sido donde muchos médicos pero para que te alivies tienes que querer esa mala que hay en ti y reconocerla y aceptarla y decirle sabes que usted es una niña hermosa y yo la amo así mala como es pero es mala para quién es que eso es lo que eso es lo que para la abuelita que no te quería desde que naciste eres mala abuelita abuelitas abuelitas mucho cuidado abuelitas yo ya soy abuela también y yo soy una abuela y tengo una responsabilidad social muy grande porque antes de nacer hay abuelas que no quieren a sus nietos hay abuelas que no aceptan a sus nietos y ustedes no saben la carga tan grande y ese nieto es culpable en estos días le estaba haciendo coach a una niña que de verdad desde que la niña nació por culpa de la niña nada ha salido bien cuando usted nació desde que usted nació esto se dañó desde que usted nació la casa se dañó desde que usted nació nosotros tenemos problemas desde cuando usted nació todo se nos vino encima usted vino como un bulto de sal a cuantos niños no les han dicho eso yo tengo una sobrina que cuando nació mi mamá no la quiso y eso que hace hace que la autoestima no funcione cuando nació que nació hombre o mujer ay nació mujer ay no yo quería un hombre como le parece ah que es valorización wow alejandra morales hola alejandra ay alejandra y yo tenemos el mismo apellido hasta prima seremos alejandra josé armando hola como está josé armando lupita dice yo también tengo dos perfiles no le digas a mi amigo mars sus chamber no le digas a mark en uno tengo vinculado a la gente que le gusta lo que me gusta y a mí y en otra tengo a los demás yo también tuve dos perfiles tengo dos perfiles uno eres que para la familia y otro era para los clientes y otra era para no sé qué hasta que un día dije yo ah váyase para la carajo mi vida es una punto yo soy una soy una una soy una que a veces soy mamá que a veces soy esposa que a veces soy coach que a veces soy escritora que a veces soy parrandera que a veces soy amiga que a veces soy bruja que a veces soy puta y no me da pena que a veces soy chismosa y no me da pena y que a veces soy soy todo soy todo ¿por qué soy todo? porque me toca comportarme de determinada manera en determinadas sitios cuando estoy con mi esposo me encanta me encanta ser sexy cuando estoy con mi esposo me encanta coquetearle cuando estoy con mi esposo saco la sexy claro claro mi amor claro las mujeres caso es malo ser sexy y gustaría al esposo o si no el esposo va y se consigue otra no es que si usted sigue siendo la mojigata no funciona pero tampoco puede ser la bruja todo el tiempo usted es todo en el momento que se requiere cuando usted va a misa pues lógicamente se pone el manto pero cuando sale de misa y se va para la playa se pone el vestido de baño ¿y qué es malo? no está en vestido de baño sí pero lo que pasa es que no puede ir a la iglesia en vestido de baño porque es una situación diferente todo depende del contexto en uno tengo vinculada la gente que me gusta la que no me gusta y en el otro tengo los demás si ya yo ya no voy a tener más perfiles yo ya no voy a tener más nada yo voy a ser voy a ser esta ¿qué papel estoy haciendo? en este momento ¿qué papel hago ahorita? voy a ser ama de casa ¿qué papel hago? ay también soy ama de casa y también soy la hija de don Darío ah porque delante del papá tengo que aparentar una cosa ¿sí o no? pero delante de ustedes soy otra qué falsedad qué falsedad por eso vivimos tan malucos tan amargadas dice yo tengo uno solo y al que no le gusta que no lo vea o que me borre exactamente hola Luisa Zapata yo me quedé esperándote Luisa a mí me ha funcionado para reducir lo que no quiero ver en mi perfil a mí me ha funcionado para reducir lo que no quiero ver en mi perfil a ver yo lo entiendo eh Lupita me gustaría que lo entendiera más ¿quieren quieren quieren que las invite? a ver ay voy a hacer eso vamos a ver qué dice aquí eh dice sí mi mamá dice Bani sí mamá ha creado a ver mi mamá ha creído que soy una santa ya en estos días ha visto que no ay tan linda esa Vanessa Bani vos sos hermosa dice en estos días mi tía y hermana hicieron la lista de los pretendientes que tenía y lo coqueta que era claro mi amor este como es de hermosa ay qué hermosura Bani vos me haces reír yo creo que ya sé por qué tengo empatía contigo porque te permito ser mala ustedes saben que a todas ustedes yo les permito ser malas a todas ustedes yo las amo así malas porque como que dicen uy Marimeida no me critica Marimeida me permite ser mala qué importa qué rico eh Cintia Zarzarola cómo estás Cintia aquí riéndonos a mi perfil social y familiar entro una vez al mes ay Lupita yo no volví a entrar a la de María Cardona a esa María la abandoné me empecé a integrar ay esa Lupita me hace dar risa a mi perfil social a mi perfil social y familiar entro una vez al mes y en el otro ay qué risa nosotros pasamos muy bueno ahí será aló ah no ah ok bueno bueno ahorita hablamos chao ay qué risa ay no yo sí paso muy bueno a mi perfil social y familiar entro una vez al mes ay qué risa a esos dos perfiles lo más aburridor que hay ustedes saben que cuando generamos risa el el cuerpo genera endorfinas y estamos generando las hormonas de la felicidad ay venga que se me se me está descargando este coso a mí me gusta a mí me gustan mayores de esos que regalan flores bueno ahí está bajo de batería oh my god bueno voy a seguir leyendo dice eh Vane dice dame cuenta que no he sido la única eh en tantas cosas eso ha sido una bendición para mí claro Vane lo que pasa es que eh una mujer de 52 años que diga todo lo que está diciendo no es fácil esto no es fácil Vane aprender a ser auténtica no es fácil porque nos acostumbraron y nos enseñaron desde pequeñitas a tener doble personalidad para podernos defender y aparentar lo que no somos para caerle bien a la abuela que desde que nacimos no le caímos bien a la abuela desde que nacimos dijo usted va a tener un hijo de esa negra va a dañar la familia y como son blancos y monos y de ojos azules y se casó con una india patirrajada usted se va a casar con esa mujer que es hija de un indio usted se va a casar con esa india ay esa india que esa india que claro claro como nosotros somos blancos y este es negra entonces salió mestiza ay ay Dios ayúdame señor con tantas con tantos con tantos problemas que tenemos muchos problemas dame cuento ha sido la única de tantas cosas eso ha sido una bendición para mí si Vanessa y vamos a y vamos a trabajar mucho en tratar de ser auténticos usted no tiene que esforzarse solamente lo único que se tiene que esforzar es por ser usted ser usted con la buena y con la mala punto le cae bien a la mamá claro que cuando uno está pequeñito o sea eso lo estoy hablando yo porque ahorita fui capaz de salirme del sistema no es fácil no es fácil pero podemos lograrlo Barbie Bear Barbie Bernal Lupita dice además están las páginas de negocio Lupita quieres entrar a reírte aquí conmigo oh my god dice yo no yo no siempre he tenido un perfil y a veces he tenido más inconvenientes es con mis familiares claro los familiares porque yo publico todo pues de malas es lo que me apasiona exactamente exactamente entonces vamos 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 por partes vamos por partes ustedes ustedes saben que cuando yo estaba empezando en el internet entonces yo empecé con una página que se llama simple options training yo no daba la cara yo me escondía yo yo me disfrazaba me decían que tenía que tener un una es que un en eso de marketing un personaje eh para el marketing me inventara un personaje y que lógicamente aparentara lo que no es mira de eso estamos así estamos llenos de brujas y de brujos vestidos de muy muy ejecutivos y que miedo o sea nos dejamos llevar de la apariencia nos dejamos llevar de la corbata nos dejamos llevar de aló bien y tú si como estás ah bueno me alegra ah bueno listo entonces yo voy a revisar en el cuaderno y y yo te lo paso por ahí en diez minutitos ah no tranquila yo lo voy a revisar listo buena muñeca bueno pues que estén bien chao bueno bueno esto está más bueno ay ustedes supieran yo como me amaño acá carlos espinoza hola como estás a ver césar césar espinoza neiro enrique jesús santana carlos lópez hola carlos dice mi esencia toda mi vida ha sido mi carisma y siempre me ha dado a querer fácil por las personas hay personas que no les agrado pues listo está bien eso eso lo he estado aprendiendo apenas vanessa es muy importante que empieces a la única persona a la que le tengo que agradar es a mí a la única persona que le tengo que caer bien es a mí y cuando tú te caes bien y cuando tú te amas y cuando tú te valoras eres un imán que atrae gente de la misma digamos mira lo que me dijiste María Imelda he ido donde muchos psicólogos he buscado ayuda y conoces más psicólogos que ni pa' qué y conoces más médicos que ni pa' qué y sin embargo me dices María Imelda he encontrado tanta he buscado tanta gente y con la única que encuentro empatía es contigo sabes qué pasa con el universo que cuando nosotros empezamos a trabajar a ser auténticos a identificar nuestras cosas empezamos a crear un mundo tan original tan bonito tan agradable que ya no necesitamos máscaras y simplemente ustedes ya aprenden a decir sí, ella es mi coach y ella es auténtica y yo la amo y ya pero no nos escondemos no, es que a mí me da pena decir que ella es la coach porque ella es como loca yo sé que ustedes hay unas que dicen eso yo sé yo sé pero esas ya se fueron esas ya se fueron para mí los dos perfiles es como un filtro de la que yo veo Lupita vos sí me hacen dar risa para mí los dos perfiles es como un filtro de la que yo veo en mi área de noticias y notificaciones y de un y es un verdadero alivio esa Lupita es mi charra Jenny Rocio Gómez Macías ¿cómo estás Jenny? cortesía de la junta directiva de la fundación de la colonia antioqueña San Andrés de Cuerquia departamento de Antioquia de su norte cercano de la capital antioqueña sean bienvenidos a nuestra comunidad de Cuerquia a nivel oh my god bueno aquí esto es todo los esperamos familia en general y a sus amistades en un entorno en un en qué en tu norte cercano antioqueño ay bueno yo soy de Ituango también saludos a todos los paisanos de Ituango oh my god eres una tesa ay que es una tesa cuénteme a ver Vane que por aquí preguntó Lupita que es una tesa Adriana Adriana tesa es a ver tesa que es súper buena y sabe de lo que habla muy inteligente sí señora yo soy muy inteligente muy inteligente demasiado inteligente demasiado brillante y por eso no me dejo joder de nadie porque soy muy inteligente ay entonces los inteligentes no nos dejamos joder no 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 y no somos rebeldes y no es lo que usted me diga es lo que yo digo y vaya hoy eso esa es la que quiero así la quiero así la quiero no ha sido fácil Vane yo me he ganado muchas pelas Vane yo me he ganado me sacan de muchas partes no gusto mucho no caigo muy bien ay no ay no yo sé que no caigo muy bien pero con que me caiga bien a mí está bien Vane dice una familia quiere hacer un trabajo conmigo pero no he querido porque muchas veces me han juzgado feo pero siempre he pasado esto y no me volvió a decir nada en estos días me pidió perdón claro la gente cuando ya comprende que que esa eres tú y cuando comprende que que ya hay autoaceptación en ti que hay autocontrol en ti que hay autodominio en ti que hay autoestima en ti la gente empieza a valorarte y a quererte empieza a aceptarte empieza a conocerte y empieza a decir mira Marimelda es muy linda mira mira Marimelda como es de inteligente mira Marimelda como como es de teza y empezamos a juntarnos juntarnos personas de la misma especie cuando somos dobles cuando no nos aceptamos lo que atraemos es gente que no nos acepta ¿entiendes eso? Vani si tú te aceptas y tienes autoconocimiento y tienes autoaceptación y tienes una autoestima alto vas a encontrar y vas a atraer personas que te quieren tal cual tal cual sin sin reparo sin crítica cuando yo ya no me critico más en el espejo voy a encontrar personas que ya no me critican pero mientras que yo me esté criticando en el espejo voy a encontrar personas que me critican mucho cuidado con eso que es que eso es lo que atraemos si que risa no es que nos hemos reído que da miedo Lupita en el libro de las conversaciones con Dios habla sobre una nueva forma de educar a nuestros hijos ok con un sistema libre de culpa ay si Lupe yo quiero yo quiero de verdad mira yo yo voy a escribir y estoy escribiendo al detalle y entendiendo al detalle esto esto es un sistema libre yo quiero tener un sistema libre de culpa si lo podemos hacer podemos educar podemos a mis abuelos a mis nietos a mis bisnietos y a mis tataranietos los quiero educar libres de culpa ahora que sistema vamos a utilizar vamos a utilizar el sistema del amor que sistema vamos a utilizar vamos a utilizar el sistema de la autoaceptación vamos a aprender de este sistema porque esto es un sistema vamos a aprender del sistema y vamos a educar a nuestros nietos esa va a ser mi tarea voy a educar a mis nietos porque o si no vamos a seguir horribles exactamente no, no me la he tomado no se la ha tomado no ha tomado la foto ay Lupita 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 no 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 me tomo ni las que necesito para la creencial le saco la vuelta a todas las fotos ay que habrá por ahí que habrá por ahí Lupita yo solo tengo un perfil ah bueno Jenny usted siquiera tiene un solo perfil yo estoy igual tengo muchas y yo y me gusta y me acepta que a ver yo estoy igual tengo muchas yo tengo muchos yo y me gustan y me acepta bueno no entendí mucho dice Lupita yo le digo a mi hija que la estaba esperando desde siempre y que y que desde que ella llegó inyectó dulzura amor alegría en nuestra vida que es el brocho de oro ay tan linda que rico así 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 debemos de educar a nuestros hijos desde la aceptación desde el amor hola José hola Ruiz eh ¿saben yo qué le digo a mi hijo? ¿saben qué es Santiago? yo a usted lo amo como sea bueno malo feo bonito gordo no gordo no me importa y a mi esposo ¿saben qué le digo? mi amor yo lo amo lo adoro y no le juzgo nada ni le critico nada nada no me gusta porque porque vivir en la aceptación es lo mejor Luisa dice toda mi vida me dijeron que tenía que ser una buena niña ¿cómo le parece esa carga tan horrible Luisa? y tener esa doble personalidad exactamente no caigan en el error como las mamás de estar juzgando a sus hijos pretendiendo que sean personas bien vistas ante la sociedad exactamente yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande para que nosotras las mamás nos integremos porque esto va para las mujeres esto va especialmente para bueno no sé por qué o será que tengo afinidad con las jóvenes cuéntame van a decir es que yo tengo afinidad para las jóvenes yo estaba buscando un público de 35 años para arriba pero veo que mi público es Vanessa que tiene 25 años Luisa ¿tú cuántos años tienes? Luisa también eres joven Alejandra también es joven ay mira yo le caigo bien a los jóvenes entonces mi público es jóvenes ay mira que chévere chévere dame cuenta de eso vivamos felices y como dice María Imelda siendo auténticos sea usted Luisa claro porque tenemos que aparentar siempre lo que no somos porque el vecino critica porque el vecino es chismoso los chismosos que se vayan para la chingada ay dije una palabra eso es un grosería que coman chisme que coman chisme 28 ay 26 dije una palabra me van a suspender me van a regañar María Alejandra Gil Rivera hola mi Alejandra María Alejandra hola cómo está mi muñeca hermosa Luz y Tania Lupita Jenir qué risa ay si nosotros nos reímos parejo aquí si miren estos días me han pedido perdón tanta gente que me ha dado una felicidad tremenda claro te han pedido perdón Vane porque tú te has perdonado nosotros no tenemos que pedir perdón a nadie nosotros nos tenemos que perdonar yo me perdono por ser mala persona yo me voy a perdonar por ser mala si yo la voy a perdonar cojan a esa muñeca yo la voy a perdonar por ser mala y a usted también por ser buena boba yo las voy a perdonar a las dos la psique el inconsciente cuando usted coge estas dos muñecas usted está yendo a su pasado y está perdonándose y si la abuela no me quiso pues yo la voy a querer mi amor si yo la voy a querer a usted si qué importa que la abuela no me haya querido yo te quiero porque ya la abuela me dio permiso de que te quisiera 26 vane ah bueno entonces tengo mujeres jóvenes acá o sea que mi público yo puedo orientarme a ese público a mujeres de 28 26 ay que tan chévere me gusta bueno tenemos público tenemos buen público ok dice Jenny dice yo igual les quiero a mis hijos que los amo que son inteligentes y que todos lo pueden hacer que los amo tal como son si por favor mamás ya dejemos de decirle a los niños usted es mala cómase toda la comida que si no se la come y no sé qué usted no sé qué si usted no come no le doy ya dejemos de estar castigando con la culpa Luisa dice 28 si tú tienes mucha afinidad con los jóvenes yo con pocas personas puedo hablar de esta manera ay mira qué chévere interesante saberlo claro ah bueno entonces al yo ser auténtica le doy permiso a los jóvenes para que ellos sean auténticos y eso me ha dicho mi hijo saben que me ha dicho mi hijo mi hijo me dice mami es que usted me permite equivocarme usted me permite hacer cometer errores y luego me dice en el centro del equilibrio está la paz y luego me dice ah claro por eso mi hijo no es drogadicto porque desde que estaba chiquito le dije es que no es malo el problema es que usted se vuelva adicto es que no es malo el problema es pasarse de la raya el problema es cuando te pones al extremo entonces podemos integrar lo bueno y lo malo ok ah bueno entonces tengo afinidad con los jóvenes me gusta esta vaina bueno dice por todo lo que hablas de que no nos enseñaron a ser felices exactamente a nosotros no nos enseñaron a ser felices miren lo que nos enseñaron a nosotros este es el sistema este es el sistema nos enseñaron a vivir en pecado nos enseñaron a vivir en culpa que para que aprendiéramos a tener responsabilidad y miren el desastre que armaron miren el desastre de niña que hay una niña que vive pensando que cometió una falta que cometió un delito que hizo una transgresión como le parece estaba mirando lo que es una transgresión ¿saben? ¿saben? que en el diccionario dice que pecado es una transgresión y que cuando usted está en pecado es que se aleja de Dios oiga pa no es que mejor dicho a nosotros y nos mataron a nosotros nos mataron dice por todo lo que hablas de que nos enseñaron a ser no nos enseñaron a ser feliz todo lo que hablas tiene evidencia y tienes carisma encanta te encanta que es lo que dice aquí te encanta el pop el reggaetón eres muy chistosa y has pasado por muchas cosas que yo he pasado y las hablas ampliamente te admiro ah si a mi me gusta el reggaetón feliz de los cuatro también he sentido miedo al abandono los celos el maltrato psicológico pero yo sé de donde viene todo esto es de los ancestros si bueno ya terminamos hoy muchas gracias quédense con esto esto lo vamos a seguir trabajando porque esta niña tiene muchos muchos problemas y esta es una niña interior de una vieja de 52 imagínense como serán los niños interiores de esta mira pa toda la no no es que estamos graves bueno mañana nos vemos chao que bien te salió el dibujo de tu niña interior agachada se ve padrísimo si cierto esta niña le gustaba dibujar yo no sabía me gustó a mi también me pareció muy chévere y como que pude entender todo este patraña de 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 sistema que en que vivimos y el problema es que así estamos educando a nuestros nietos y tenemos que tener mucho cuidado ya es hora de cambiar si bueno nos vemos mañana nos vemos chao chau